En la guía de visita y requerimientos de la UGPP está toda la información de cómo comenzar desde la liquidación de la nómina de la correcta parametrización hasta cómo afrontar todos los procedimientos, los criterios básicos conceptuales para administrar un proceso de cobro de la UGPP, cómo resolverlo. Está toda la información minuciosamente detallada y explicada de una manera lo más sencilla posible que permite el contexto de los temas UGPP, sin perder de vista que estos asuntos tienen algún grado de profundidad conceptual, pero en todo caso nos hemos esmerado mucho en hacer preguntas fáciles de entender para que coincidan con esas preguntas que van teniendo las personas que tienen que realizar estos aportes en su día a día. Entonces, naturalmente nosotros los invitamos a revisar la cartilla, adquirirla. Ahí van a encontrar unos conceptos nítidos sobre todos los aspectos que puedan necesitar detallar en un proceso de discusión de aportes de la protección social en un periodo determinado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.